Vamos a ver y escuchar precisamente la opinión de otro experto, José Antonio Almazán, hablando de cómo sacar adelante desde el gobierno esto, obviamente, con la recuperación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, sabemos lo que es la generación limpia, lo que son las generaciones limpias en el campo de la industria eléctrica. No, el gobierno López Obrador, al contrario, busca impulsar la generación limpia, la generación hidroeléctrica que fue abandonada para privilegiar las plantas de ciclo combinado, que se mueven con diésel, con turbogás, etc. Pero que están la gran mayoría en manos privadas. Esa es la realidad. A CFE la limitaron en el crecimiento de sus plantas de generación, le abrieron a través de los permisos al capital privado internacional su presencia en la generación eléctrica y el desastre lo tenemos actualmente y de él queremos salir. Por eso es correcto el término de esta convocatoria que se dice el rescate energético en Pemex y en este caso estamos abordando Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque es muy complicado visualizar un desarrollo autónomo, un desarrollo independiente en México, si no recuperamos esas dos grandes palancas de desarrollo que es el petróleo y la electricidad. Tenemos una deuda pendiente con los pueblos originarios, con las comunidades y los pueblos indígenas. Ahí no llega la electricidad. Se los digo por propia experiencia, nosotros hace algunos años, por iniciativa propia como trabajadores electricistas, fuimos a electrificar zonas zapatistas. Que no conocían la energía eléctricas, que no conocían la energía eléctrica, metidos en la sierra, en el monte, en la montaña. Y desafortunadamente cuando se habla de ese 2% de la población total en México, hay que decir que son básicamente los pueblos y las comunidades originarias los pueblos indígenas. Con ellos tenemos una deuda que saldar y esa deuda no la va a saldar el capital privado. Esa deuda la va a saldar Comisión Federal de Electricidad como instrumento del gobierno de México para que realmente podamos poner la bandera blanca de la electrificación en todo el territorio nacional al 100%. Y para qué más la electricidad tiene un componente del que poco se ha hablado. Las redes eléctricas son conductores excelentes para que el internet llegue a las regiones más apartadas del territorio nacional. Para garantizar que esas redes se conviertan en redes de internet gratuito y al alcance de todas y de todos los mexicanos. Para que realmente la electricidad, sobre todo la que se dedica a la producción agrícola, detone un desarrollo que no quede en manos de las grandes corporaciones que solamente vienen a experimentar con nosotros con sus cultivos transgénicos. Sino para incentivar la producción, la electricidad, la producción de granos, de alimentos básicos para la población. Y me detengo ahí porque la temática cuando se habla de qué usos tiene la electricidad para potenciar el desarrollo industrial es enorme. Ahora imagínense ustedes combinar electricidad y petróleo en petroquímica básica, en petroquímica secundaria autodidiciaria. Es un boom, es un boom de desarrollo y hacia eso se orienta el concepto de soberanía energética. Ojo, no lo digo yo, ustedes lo pueden consultar en ese documento que como otros pasan ignorados, pasan de noche, que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. En donde la 4T apunta sus ejes centrales, sus directrices fundamentales de qué se entiende por un desarrollo económico y social sustentable en un marco de libertad, de justicia y democracia. Para mí, esa totalidad, esa visión globalizante es rescatar la soberanía energética. Yasmín Ugalde, ¿con qué cerraríamos esta noche cuarto grado? Pues mira, coincidir primero que nada con José Almazán, que aparte nos habla desde una mirada muy cercana. Él estuvo en el Sindicato Mexicano de Electricistas, es decir, conoce el tema de cerca. Nos abre un panorama interesante en pensar que cuando hablamos de electricidad mezclada con petróleo, mezclada con internet. Te puedes imaginar lo que es eso. O sea, hablar de telecomunicaciones, hablar de la comunicación más allá. La Comisión Federal de Electricidad, por supuesto, atraviesa millones de intereses que no lo podemos ver solamente como el desempeño que tiene la Comisión Federal de Electricidad o, en este caso, Pemex. Va mucho más allá y pensar en el rescate de esto, por supuesto que sí, atraviesa aceptar que viene de un abandono total estas dos empresas que es parte del compromiso que tiene el presidente y que hizo con la ciudadanía que votó por él en 2018. Es, creo que, importante verlo así, nada más de manera breve. Citaría también a Pedro Miguel, que ha planteado que lo que pasa es que hay una crítica fuerte del presidente porque está siendo tan congruente. Es decir, quisieran que hubiera ganado el presidente de la República y que llevara a cabo el proyecto de Meade o de Anaya, siendo que lo que ganó sí es el personaje, pero también ganó el proyecto que él representa. Así es, y estoy seguro que este tema nos va a dar para ocuparnos en diferentes ocasiones. Por lo pronto, Yasmín Ugalde, te agradezco mucho que nos acompañes en cuarto grado. ¿Quieres dejarnos las redes sociales? ¿Dónde la gente sigue las acciones del instituto? ¿En dónde te siguen a ti? Las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política por Facebook, por Twitter, por YouTube nos pueden seguir con espacios, reflexiones y análisis de sobre todo de coyunturas que atraviesa nuestro país. Y muchísimas gracias por el espacio, Vicente. Claro que sí, Yasmín. Te mando un abrazo y saludos a todos. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches.